de Río, en el lado de allá. Hay un lugar que es imposible de olvidar Con tanta historia que me seduce el alma Su amanecer me llena de felicidad Cuando no estoy ahí me asalta la nostalgia Ese lugar palpita con su música Todos quieren sentir y disfrutar su salsa Desde un cañón se anuncia la nocturnidad Y tiene un faro que alumbra la esperanza Música Tiene melodías en sus avenidas Y la noche es mágica Música 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 Es mi pasión